El canto Recio del Llano en las voces de Gino González y de Cruz Tenepe resonaron en la Universidad Experimental de las Artes para darle la bienvenida al segundo ciclo del Sonara. Así comenzó y regresó el ciclo Sonara, un evento cultural que sirve de plataforma para proyectar el talento musical de nuestro país y sobre todo el independiente como Gino González, quien además de ofrecer una tonada llanera sin escatimar esfuerzos, complació al público con la pieza Nosotros con Chávez. Como un espectador más, estaba allí el ministro para la cultura Reinaldo Iturriza. La ocasión fue propicia para detallar el cronograma. Tenemos 30 agrupaciones confirmadas, igual de todos los géneros. Vamos a tener gaita, vamos a tener parranda, vamos a tener rega, vamos a tener hip hop. De manera que, bueno, invitar una vez más al público de Caracas, al pueblo de Caracas y en general a todo el pueblo venezolano, a que asista al ciclo Sonara. Esto es, los miércoles en la sana de la Julia Roja, de Cunearte, todos los jueves, en la... en el Teresa Carreño, o en los espacios abiertos, o en la Ocea Mil y Rivas. Y como la función tenía que continuar, el arpa, el cuatro y las maracas de Cruz Tenepe cerraron la noche musical.